Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una solución rápida al reto de los cuatro caballos que anteriormente ya había realizado Luis Gabriel. Comenzamos. Si aún no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban y me dejen en los comentarios si ustedes tienen alguna otra solución a este reto. Los espero en un próximo video. Hasta pronto.